Hemos empezado todos este seminario siendo sefardí, unidos por nuestro origen y nuestro pasado, y terminamos siendo ahora amigos. Y todo ello se lo debemos en gran parte a nuestro señorita Alberto. Gracias a todos. La primera cosa, recibí unos regalos hace un momento de parte de todos sus hijos. Más que los objetos, es el cariño expresado el que me hace sentir muy bien y agradecer. Pero le robo algo a los franceses, a los parecinos sobre todo, que cuando uno les da las gracias de algo, en la mayor parte de las veces, contestan, se trata de normal. Esto es lo más normal. Y es en el caso mío en particular, y de la gente que es que, este es nuestro trabajo. Si lo hacemos bien, es porque debemos hacerlo. No hay ningún esfuerzo adicional que nadie nos imponga. Es un trabajo benévolo, es un trabajo que hacemos con todo el corazón. Pero muchas gracias por los regalos y esas expresiones de cariño. Gracias. Gracias.